Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos ya casi que finalizando estas lecturas de oro, donde, queridos hermanos, conocedores de la llamada maternal que la Santísima Virgen hizo a la sierva de Dios Luisa Picarreta para que entrara en el reino del divino querer y sabiendo que muchos meditamos, especialmente durante este mes de mayo, que ya está casi por concluir, pero que ha sido dedicado por la Iglesia a la Santísima Virgen María para reflexionar en torno a ella. Hemos nosotros desde Radio Natividad, y yo especialmente, compartir con todos ustedes, día a día, el gran bien espiritual que las enseñanzas de estos escritos han dejado. Como bien es llamado por el mismo Jesús, es un libro de cielo que cautiva, que inunda de alegría y de sabios conocimientos celestiales y que generan en el alma el deseo de responder a esta tierna llamada que nuestra Madre Celestial hace a la criatura. Por eso, hoy vamos a hacer la lección 27 y 28. Estaremos finalizando ya el próximo martes dándole a esa Virgencita ese amor con que ella nos ha entregado cada lección. Iniciamos entonces con la oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano, a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día 27 La reina del cielo en el reino de la Divina Voluntad La hora del dolor se aproxima Dolorosa separación Jesús en su vida pública y apostólica Eme aquí de nuevo contigo Mamá Reina Hoy mi amor de hija hacia ti me hace correr para ser espectadora cuando mi dulce Jesús separándose de ti toma el camino para formar su vida apostólica en medio a las criaturas Mamá Santa Sé que sufrirás Sufrirás mucho Cada momento de separación con Jesús te costará la vida Y yo, tu hija no quiero dejarte sola Quiero enjugarte las lágrimas Y con mi compañía quiero romper tu soledad Y mientras estaremos juntas Tú continuarás dándome tus bellas lecciones sobre la Divina Voluntad Lección de la Reina del Cielo Hija mía queridísima Tu compañía me será agradable porque sentiré en ti el primer don que me hace Jesús Don formado de puro amor producto de su y de mi sacrificio Don que me costará la vida de mi hijo Ahora ponme atención y escúchame Hija mía Para tu mamá comienza una vida de dolor de soledad y de las largas separaciones de mi sumo bien Jesús La vida oculta ha terminado Y él siente la irresistible necesidad de amor de salir públicamente de hacerse conocer y de ir en busca del hombre extraviado en el laberinto de su voluntad Que está en poder de todos los males El querido San José había muerto Ya Jesús partía y yo quedaba sola en la pequeña casita Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía Yo sentí una punzada en el corazón pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema Yo dije rápidamente mi FIAC No dudé un instante y entre mi FIAC y el de mi hijo nos separamos en el impetu de nuestro amor Me bendijo y me dejó Yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude Y después retirándome me abandoné en aquel querer divino que era mi vida Pero Oh potencia del FIAC divino Este querer santo no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo Ni él me perdía a mí Es más Sentía su latido en el mío Y Jesús sentía el mío en el suyo Hija querida Yo había recibido a mi hijo del querer divino Y lo que este querer santo da no está sujeto ni a terminar ni a sufrir separación Sus dones son permanentes y eternos Así que mi hijo era mío Ninguno me lo podía quitar ni la muerte ni el dolor ni la separación Porque el querer divino me lo había dado Por eso nuestra separación era aparente Pero en realidad estábamos fundidos juntos Mucho más que una era la voluntad que nos animaba ¿Cómo podíamos separarnos? Ahora Tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver como malamente y con cuánta ingratitud trataba a mi hijo Su paso lo dirigió hacia Jerusalén Su primera visita fue el templo santo en el cual comenzó la serie de sus predicaciones Pero ¡Ah! ¡Qué dolor! Su palabra llena de vida portadora de paz de amor y de orden era escuchada y malamente interpretada especialmente por los doctores y sabios de aquellos tiempos y cuando mi hijo decía que era el hijo de Dios el verbo del padre aquel que había venido a salvarnos lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar ¡Oh! como sufría mi amado bien Jesús su palabra creadora rechazada le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina y yo era toda atención toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir ¡Oh! cuántas veces después de haber interrumpido su palabra lo veía olvidado por todos sin que ninguno le ofreciera un descanso solo solo fuera de los muros de la ciudad en despoblado bajo el cielo estrellado apoyado en un árbol lo veía llorar orar por la salvación de todos y tú mamá hija querida desde mi casita lloraba junto y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo pero mi amado hijo al verse rechazado por los grandes por los doctos no se detuvo ni podía detenerse su amor corría porque quería las almas entonces se rodeó de pobres de afligidos de enfermos de cojos de ciegos de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas todos estos imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ella y el querido Jesús sanaba a todos consolaba e instruía a todos así que se convirtió en el amigo el padre el médico el maestro de los pobres hija mía se puede decir que fueron los pobres pastores los que con sus visitas lo recibieron al nacer y son los pobres los que lo siguieron en los últimos años de su vida acá abajo hasta su muerte porque los pobres los ignorantes son más simples menos apegados a su juicio y por eso son los más favorecidos los más benditos y los más predilectos de mi querido hijo tanto que escogió a pobres pescadores por apóstoles como columnas de la iglesia futura ahora hija amadísima si te quisiera decir lo que obró y sufrimos mi hijo y yo en estos tres años de su vida pública me extendería demasiado lo que te recomiendo es que en todo lo que puedas hacer y sufrir tu primer acto y el último sea el fiat divino en el fiat nos separamos como mi hijo y el fiat me dio la fuerza de hacer el sacrificio así encontrarás las fuerzas para todo incluso en las penas que te cuestan la vida si todo lo encierras en el eterno fiat por eso dame tu palabra que te harás encontrar siempre en la divina voluntad así también tú sentirás la inseparabilidad de mí y de nuestro sumo bien Jesús mamá dulcísima cuánto te compadezco al verte sufrir tanto ah te ruego derrama en mi alma tus lágrimas y las de Jesús para ordenarla y encerrarla en el fiat divino lección lección 28 la reina de los dolores en el reino de la divina voluntad suena la hora del dolor la pasión un deisidio llanto de toda la naturaleza mi querida madre dolorosa hoy más que nunca siento la irresistible necesidad de estarme junto a ti no no me apartaré de tu lado para ser espectadora de tus acervos dolores y pedirte como hija la gracia de que pongas en mí tus dolores y los de tu hijo Jesús e incluso su misma muerte a fin de que su muerte y tus dolores me den la gracia de hacer morir continuamente a mi voluntad y sobre de ella hacerme resurgir la vida de la divina voluntad lección de la reina de los dolores hija queridísima no me niegues tu compañía en tantas amarguras mías la divinidad ya ha decretado el último día de mi hijo acá abajo ya un apóstol lo ha traicionado poniéndolo en las manos de los judíos para hacerlo morir ya mi querido hijo dando un exceso de amor y no queriendo dejar a sus hijos que con tanto amor vino a buscar sobre la tierra se queda en el sacramento de la eucaristía a fin de que cualquiera que lo quiera lo pueda poseer así que la vida de mi hijo está por terminar y por emprender el vuelo de su partida celestial ah hija querida el fiat divino me lo dio y yo en el fiat divino le recibí y ahora en el mismo fiat hago la entrega se me desgarra el corazón mares inmensos de dolores me inundan siento que la vida se me va por el espasmo atroz pero nada podía negar al fiat divino por el contrario me sentía dispuesta a sacrificarlo con mis mismas manos si él lo hubiera querido la fuerza del querer del querer divino es omnipotente y yo sentía tal fortaleza en virtud de él que me habría contentado con morir antes que negar nada a la divina voluntad ahora hija mía escúchame mi materno corazón está ahogado de penas el solo pensar que debe morir mi hijo mi Dios mi vida es más que muerte para tu mamá sin embargo sé que debo vivir qué tormento qué desgarros profundos se forman en mi corazón que con con espadas afiladas me lo traspasan de lado a lado sin embargo hija querida me duele el decirlo pero debo decírtelo en estas penas y desgarros profundos y en las penas de mi amado hijo estaba tu alma tu voluntad humana que no haciéndose dominar por la de Dios nosotros la cubrimos de penas la embalsamábamos la fortalecíamos con nuestras penas a fin de que se dispusiera a recibir la vida de la divina voluntad ah si el fiat divino no me hubiera sostenido y no continuara su curso de los mares infinitos de luz de alegría de felicidad al lado de los mares de mis acervos dolores yo habría muerto tantas veces por cuantas penas sufrió mi querido hijo oh como me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido con una tristeza de muerte sobre el rostro y con voz temblorosa como si quisiera sollozar me dijo mamá adiós bendice a tu hijo y dame la obediencia de morir el mío y tu fiat divino me hicieron concebir el mío y tu fiat divino me deben hacer morir rápido oh mamá querida pronuncia tu fiat y dime te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado así lo quiere el eterno querer así quiero también yo hija mía que tormento a mi corazón traspasado sin embargo debía decirlo porque en nosotros no existían penas forzadas sino todas voluntarias por eso ambos nos bendijimos y dándonos aquella mirada que no sabe separarse más del objeto amado mi querido hijo la dulce vida mía partió y yo tu mamá doliente lo dejé pero el ojo de mi alma no lo perdió jamás de vista lo seguí en el huerto en su tremenda agonía y oh como me sangró el corazón al verlo abandonado por todos hasta de sus más fieles y queridos apóstoles hija mía el abandono de las personas queridas es uno de los dolores más grandes para un corazón humano en las horas tormentosas de la vida especialmente para mi hijo que tanto los había amado y beneficiado y estaba en acto de dar la vida por aquellos mismos que lo habían abandonado en las horas extremas de su vida mejor dicho habían huido qué dolor qué dolor y yo al verlo agonizar sudar sangre agonizaba junto y lo sostenía en mis brazos maternos yo era inseparable de mi hijo sus penas se reflejaban en mi corazón derretido por el dolor y por el amor y yo las sentía más que si fueran mías así lo seguí toda la noche no hubo pena ni acusación que le hicieron que no resonara en mi corazón pero el alba no pudiendo más acompañaba por el discípulo Juan por Magdalena y por otras pías mujeres lo quise seguir paso a paso de un tribunal al otro aún corporalmente hija mía queridísima yo oía el estruendo de los golpes que llovían sobre el cuerpo desnudo desnudo de mi hijo oía las burlas las risas satánicas y los golpes que le daban sobre la cabeza en el momento de coronarlo de espinas lo vi cuando Pilatos lo mostró al pueblo desfigurado e irreconocible sentí ensordecer con el crucifícalo crucifícalo lo vi ponerse la cruz sobre sus espaldas agotado atormentado y yo no pudiendo resistir aceleré el paso para darle el último abrazo y enjugarle el rostro todo bañado de sangre pero que para nosotros no había piedad los crueles soldados lo arrancaban de mi lado con las cuerdas y lo hacen caer hija querida qué pena desgarradora el no poder socorrer en tantas penas a mi hijo querido por eso cada pena habría un mar de dolor en mi traspasado corazón finalmente lo seguí al calvario donde en medio de penas inauditas y espasmos horribles fue crucificado y levantado en la cruz y sólo entonces me fue concedido quedarme a los pies de la cruz para recibir de sus labios agonizantes el don de todos mis hijos y el derecho y sello de mi maternidad sobre de mi maternidad sobre todas las criaturas y poco después entre espasmos inauditos expiró toda la naturaleza se vistió de luto y lloró la muerte de su creador lloró el sol oscureciéndose y retirándose horrorizado de la faz de la tierra lloró la tierra con un fuerte temblor desgarrándose en varios puntos por el dolor de la muerte de su creador todos lloraron las sepulturas abriéndose los muertos resucitando y también el velo del templo lloró de dolor rompiéndose todos perdieron el ánimo y sintieron terror y espanto hija mía y tu mamá está petrificada por el dolor esperándolo en mis brazos para ponerlo en el sepulcro ahora escúchame en mi intenso dolor quiero hablarle con las penas de mi hijo de los graves males de tu voluntad humana míralo en mis brazos dolientes como está desfigurado es el verdadero retrato de los males que el querer humano hace a las pobres criaturas y mi querido hijo quiso sufrir tantas penas para levantar nuevamente esta voluntad caída en lo bajo de todas las miserias y en cada pena de Jesús y en cada dolor mío la llamaban a resurgir en la voluntad divina fue tanto nuestro amor que para poner al seguro esta voluntad humana la llenamos la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla y la encerramos dentro de los mares inmensos de mis dolores y de los de mi hijo amado por eso en este día de dolores para tu madre dolorosa y todo por ti dame por correspondencia en tus ma en mis manos tu voluntad para que la encierre en las llagas sangrantes de Jesús como la más bella victoria de su pasión y muerte como triunfo de mis acervísimos dolores mamá dolorosa tus palabras me hieren el corazón y me siento morir al oír que ha sido mi voluntad rebelde la que os ha hecho sufrir tanto por eso te ruego que la encierres en las llagas de Jesús para vivir de sus penas y de tus acervos dolores florecita hoy para honrarme besarás las llagas de Jesús diciendo cinco actos de amor rogándome que mis dolores sellen tu voluntad en la abertura de tu sagrado costado las llagas de Jesús y los dolores de mi mamá me den la gracia de hacer resurgir mi voluntad en la voluntad de Dios amén mamá santa que dolor me has hecho sentir a mí por toda la humanidad al relatarme estos últimos momentos de tu amado Jesús por eso bendíceme madre y haz que el fruto de estas lecciones de oro sean para nosotros el querer divino en esta noche y en todos los días de nuestras vidas amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí ante estas lecciones de oro atentos gracias querida audiencia les invitamos a una nueva lección de oro en los próximos días estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén que nos bendice en esta noche en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones en esta noche para todos los dejamos con la santa eucaristía